Esta mañana la campaña del candidato Rodrigo Guerrero volvió a la normalidad después de conocerse que la registraduría sustentó su aspiración como alcalde de Cali con la revisión de una a una de sus firmas. Guerrero afirmó que es bueno que se haya presentado en este momento y no después de elecciones. Ante la pregunta si cree que el presidente Santos está participando en política favoreciendo su campaña, él respondió. Yo no creo que sea participación política, que me haya favorecido en un momento, pues sí, igual me favoreció el registrador cuando me la quitó, porque me dio la oportunidad de tener medios que nunca había tenido yo. Anoche en Bogotá cuando llegué al aeropuerto estaban todas las cámaras de televisión y yo decía ¿pero qué pasó? Simplemente porque me volvieron noticia. A pesar de las duras críticas que ha recibido por parte de sus contendores, Guerrero afirma que la relación con ellos es buena, sin importar qué opinen ahora con su regreso en la puja por el primer cargo de la ciudad. Yo personalmente con ellos tengo muy buenas relaciones, han sido colegas del Consejo 1, otros y yo he trabajado con ellos, les he ayudado en muchas cosas, de modo que yo pues yo sí quiero es que salgamos de esto y yo voy a decir a cada demanda voy a una propuesta por Cali. Guerrero continuará en campaña normalmente, pues a pesar de este traspié nunca la suspendió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!